Té blanco para adelgazar Foto, Pesels, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Pocos conocen los efectos adelgazantes del té blanco, bajar de peso puede ser una tarea complicada para muchas personas. Sin embargo, existen alternativas completamente naturales que combinándolas con actividad física moderada y buena alimentación, son excelentes para ayudarte a deshacerte de esos kilitos de más. Con el motivo de ayudarte en la tarea, hoy te daremos a conocer las maravillas que el té blanco puede hacer en tu cuerpo para conseguir la figura que tanto deseas. Sigue leyendo para que conozcas todas sus magníficas propiedades de esta infusión. Aunque el té blanco no es muy popular, es recomendado por sus efectos depurativos, lo que ayuda a eliminar la grasa que se deposita en algunas zonas del cuerpo, especialmente en el abdomen. De igual manera, es muy útil para prevenir la acumulación de colesterol en la sangre, por lo que también es una excelente alternativa para mejorar tu salud. Las personas que consumen con frecuencia el té blanco, obtienen resultados en poco tiempo y esto incentiva a otros quieran beberlo también, ya que además de conseguir los efectos adelgazantes que desean, notan una significativa mejoría en su salud. El té blanco es uno de los productos más valorados de la planta Camellia sinensis. Esta planta se caracteriza por la suavidad de su olor que llama la atención. A pesar de que su demanda ha ido aumentando, aún es poco conocido y poco sabe en los beneficios que trae el consumirlo. Así que no te quedes atrás y prepara la infusión adelgazante de té blanco y sorprendente con sus resultados, ingredientes 250 mililitros. De agua una cucharada de hierbas de té blanco o una bolsita de té blanco, lo que consigas, asterisco, busca cualquiera de las dos opciones en tiendas naturistas. En el súper puedes encontrar las bolsitas de té blanco. Preparación 1. Calentar agua hasta lograr los octogésimo centígrados aproximadamente, es decir justo antes de que rompa el hervor. 2. Verter el agua en una taza que contenga una cucharada de té blanco en hierbas. Si usaste la bolsita, colócala en el agua y deja reposar. 3. Si usaste las hierbas, deja reposar 10 minutos pasado ese tiempo, cuela y bebe inmediatamente. Si usaste bolsita, deja reposar 5 minutos, retira la bolsa y bebe inmediatamente. Como y cuando beberlo para conseguir los efectos adelgazantes, es necesario tomar 3 tazas calientes diarias, uno en ayunas y las otras 2 tazas después del almuerzo y cena respectivamente. El té blanco es una excelente bebida que te permitirá adelgazar de una forma sana y ligera, pruébalo, infusiones para perder peso, quemar grasa, té blanco para adelgazar propiedades del té blanco, beneficios bebidas desintoxicantes. ¡Gracias!